A pesar de los logros alcanzados en materia de derechos humanos, América Latina continúa siendo la región más desigual y una de las más violentas del mundo, en donde México enfrenta desafíos inconmensurables, aseveró el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el mexicano Eduardo Ferrer MacGregor. También subrayó que resulta intolerable la violencia histórica que perdura sobre todo en los derechos de las mujeres, toda vez que las cifras de violencia contra ellas son alarmantes. Además, se suma el hecho de que millones de personas y familias migren en búsqueda de mejores condiciones de vida y otras tantas se encuentran en situación de desempleo. Para Noticel.mx, Luis Enrique Sánchez. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación.